nos muestra cómo fueron detenidos en el ensanche Espaillat dos supuestos policías cuando intentaban asaltar a unos jóvenes a punta de pistolas haciéndose pasar como miembros del departamento de antipandillas de los asaltantes uno si resultó ser policía y fue apresado y enviado hasta la sede de la institución mientras el segundo está detenido en el destacamento del ensanche Luperón ¿Y ellos tenían armas de fuego? El hecho ocurrió en horas de la noche cuando los dos detenidos intentaban realizar sus fechorías ellos son Eduardo Ramírez y Aneudi Hernández este último miembro de la uniformada Y les recordamos que pueden informarnos cualquier hecho noticioso a través de nuestra aplicación y a través de su teléfono móvil Android solo tienen que descargarla CDN ON Haga usted mismo la noticia envíenos sus videos con sus audios y también las informaciones que serán transmitidas por nuestras ediciones informativas